¿Crees que Harley me reconocerá en esta máscara mortoria la que llamas cara? O sea, puede tener expresión, ¿no? Henry, cierra esta puerta y ábrela solo para Robin o para mí. ¿Cómo va eso, murciélaguito? Lindo lugar el que tienes. A mi guasón le habría gustado. ¡Es muy de su estilo! ¿Sabes lo que es despertarse cada maldito día? Y saber que nunca más volverás a ver su linda cara. ¿Qué vas a saber? Pues te digo, fue emocionante. Aunque ahora tengo tres guasones nuevos. ¡Ja! ¡Cada uno perfecto a su manera! No pienso acercarme a Isabel. ¡Está loca! Saltó sobre Hudson y le sacó un ojo con las uñas delante de todos. ¿Y qué hizo Harley? Nada. Si alguien mira a Bel más de la cuenta, Queen se pone como loca. ¡Esto es demasiado para mí! No me extrañaría que se le pusiera el pelo verde. ¡Dalante, cargo! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo destruiremos juntos, Robin. ¿No? ¡Vamos! ¡Nos anos! ¡Vamos! ¡Cresionato! ¡Vamos! ¡Eso, corre! ¡Es imposible que pases por aquí! Robin, espera aquí. Yo me pondré detrás de él. Lo acabaremos más rápido si trabajamos juntos. ¿Cuánto tiempo? Lo sabrás cuando lo veas. ¡Sal, murciélago! Te tomaste tu tiempo, ¿no? Ponía a prueba tu autocontrol. Dime, ¿pasé? Necesitas mejorar. ¡Vamos! Vamos, señora. La llevaremos a un lugar seguro. ¿Estás bromeando? ¡Quiero ponerme en primera fila! Si le pasa algo, Harley te matará. ¡Sí, eso es! ¡Y cuando Batman vencer el trato que recibí, se romperá la cara a ti! ¿A ti? Bueno, a ti no. Pero seguro a ti. Y a ti. ¡Ay, eso igual a las cosas! De todas formas, cuando acabe con ustedes, Batman y yo tendremos esto para nosotros solos. Así que, ¡lárguense! Y que les muestre cuánto me quiere. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya la oyeron. Vámonos. Cielos, tampoco hacía falta matarlo. ¿Viste al espantapájaros en las pantallas? ¿Ya terminaron, idiotas? La hemos aislado. Sana y salva. Esa chica es importante para mí. No pienso correr ningún riesgo. Y si yo les doy una orden, ¡ustedes la cumplen! Por supuesto. Arriba. Ahora. Ataca cuando te avise. ¡Hecho! ¿La viste? ¡Robin, ahora! ¡Cielada! ¿Batman? ¿Batman eres tú? Esos idiotas quieren destruirnos. Les dije todas las cosas dolorosas que van... ¡Ahora te toca a ti! Pero... ¡Dios, que son masoquistas! ¡Que te diviertas! ¡Pichingo! El mero hecho de que Batman vaya a convertirlos en picadillo, no implica que no haya que pelear. No quiero bien ensangrentado cuando me rescate con su sangre. ¡Quedará genial en el traje! ¡Encárgate de él! ¡Lo aniquiló a uno! Eliminado en el primer capítulo de Batman, rescata a Christina. Con esta actuación no logrará sacar un contrato literal. Debo encontrar un punto elevado. Robin necesitará que lo cubra cuando ataque. ¡Aquí no hay nadie! ¡Sigan mirando! ¡Aquí no hay nadie! ¿Qué demonios fue eso? ¡No sé! ¡Parecía que venía de por ahí! ¿Qué hacen ahí parados? ¡Vamos! ¡Vayan a ayudar a esos imbéciles! Ya huyeron a Harley. Encuentren a Batman y mátenlo. Por supuesto. ¿Escuchaste pedazo de basura? ¡Vamos por ti! Todo eso del sigilo no te servirá con nosotros. ¡Vaya! ¡Ahí va otro! ¡Ay, Batman! Intentas que parezca que no te importo, pero entonces tienes un detalle precioso como golpear, asfixiar y torturar a esos idiotas! ¡No! 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 Miren, chicos, tendría que haber sido más comprensiva. Fue un gran rescate, sí. Solo que no quería que me rescataran. Y la mayoría de ustedes va directo al hospital. Pero aparte de eso, ¡una maravilla! Un 10 para el que consiga salir de esta. Ya están todos. Vamos por la señorita Bell. ¡Pap! ¡Es mío! ¡Ah! ¡Pajarito mimado destroza hogares! ¡Ah! Creo que me arrancó media cara. Sé sincero. ¿Cómo me veo? Como alguien muy lento. La devolveré a las celdas. Henry, Robin va para allá. Déjalo entrar cuando llegue. ¡Por supuesto! Entiendo que te encargaste de uno de esos monstruos. Sí, pero aún no terminé. Esta es una versión mejorada del Robin anterior, Batman. ¿Te acuerdas de Jason Todd? ¡Vaya cretino! Siempre quejándose. Los dos estamos mejor sin ese perdedor. Pero, ¿qué tenemos aquí? ¡Pobre Batmancito! ¡Aquí solo! ¿Quieres terminar? Entonces, ven por mí. Ignora esa escoria. Solo es tú y yo, nena. ¡Oh! ¡Me aburro! ¿Crees que le gustan las peleas? ¿Acaso no lo conoces? Trama algo más. Algo inteligente. Algo original. ¡No voy a dar! Yo lo entreteneré. Con mis puños. Luego me ocuparé de ti, Charisma. Voy a sacudirte tan fuerte que tendrás que cantar por la nuca. ¿Te crees muy rudo? Primero tendrás que encontrarme. ¿Y luego? Nah, afrontémoslo de una vez. No eres ni la sombra de lo que fuiste. ¿Con quién crees que estás hablando? Mejor cuida tus palabras. Da igual. Tú eliges, Batman. Ven y verás quién gana. Yo apostaría por mí. Ahí estabas. No te puedes esconder. Debería esperar a que esté en posición antes de detonar el explosivo. Esa pared se ve sospechosa. Vayan a revisarla. Voy a arrancarte. Voy a arrancarte. Jason, creí que estabas muerto ¿Batman? ¿Eres tú? Batman no va a venir a salvarte, Jason Vendrá Ya pasaron seis meses, Jason Es hora de afrontar la verdad Vete al demonio Esa es la actitud de tal papalo, tal astilla Aunque no te hace ningún favor ¿Por qué no me matas? ¿Qué? No, 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 no voy a matarte Todavía no Ahora somos colegas Imagínatelo Tú y yo por las calles, iniciando peleas, metiéndonos con los debiluchos Un dúo dinámico de verdad Justo como Batman y su chico nuevo No, él no lo haría ¿Ah, no? Entonces este no es Batman Mmm, qué raro Las orejas puntiagudas suelen dejarlo claro No quería enseñarte la foto De verdad que no Pero, bueno Era la única forma de que cayeras Ya sé Ya sé Que duele Pero A veces Hay que ser cruel Para ser amable ¿Estás bien? Estoy bien Sigamos adelante Lo siento Batman Pero es nuestro momento Un dueto ¿Puede el muchacho Quedarse ahí Y escuchar nuestra preciosa balada? Es una cerradura mecánica sin componentes digitales No puedo utilizar el dispositivo de pirateo remoto Henry, te necesito Claro Dime Necesito que me envíes los videos de seguridad del Zed C Usa la computadora de esa sala para enviármelos Claro Lo intentaré Pero las computadoras no son mi especialidad Los datos se aíslan con el panel de la derecha Desliza el dedo por el dial hasta que ¿Ah, sí? Oh, esta tecnología está muy interesante Bien Veo la cámara Ahora resalta los últimos 10 minutos Y Ya Ya veo Gracias, Henry ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Lea carisma a su celda. Alfred, casi terminamos. Necesitaremos recuperar tiempo. Prepara otra mejora para el auto. Por supuesto, señor. Realice su elección. La versión 4 del generador de armas. ¡Excelente, señor! Con eso en el batimóvil, esos tanques se convertirán en chatarra. ¡Mira quién se tiene que tragar sus palabras! Solo quedamos tú y yo, Batman, mano a mano, toda una pelea, para contar a los niños. Claro que también puedes darte a la fuga como una gallina. Te enfrentaste a los débiles. Y ahora al más fuerte. ¡Batman está aquí! Oigan, miren. Es Batman. ¿Qué? ¿No usas truquitos? ¿Ni aparatejos? ¡Abra la puerta! No lo entiendo. ¿Qué quieres entender? Solo abre la puerta. Bien. Pero... Aquí pasa algo raro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abrir! ¡Suscríbete! ¡Ay, barpa! ¡Es desacérdico! ¡No le han hecho más que empezar! De hecho, podría decirse que ciudad gótica está más enigmática que nunca! ¡Ay, llevo años queriendo decir eso! ¡Ay, llevo años queriendo decir eso! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Qué pasa? ¿Crees que voy a hacerte daño? ¿Por qué? ¡Yo aquí no soy el malo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Es Batman! ¡Él te abandonó! ¡Como un pobre cachorrito en la carretera! ¡Oh, puedo quedármelo, papi! ¡Por favor, por favor! ¡Cuidaré muy bien de él! Cualquier cosa que te haga feliz, princesa. Pero procura que la gente sepa que es tuyo. No querrás que acabe otra vez aquí, ¿verdad? ¡Claro que no, papi! ¡No voy a perderlo nunca! ¡No, no, por favor! ¡No, no! ¿Todo en orden? Pareces asustado. Estoy bien, Jazz. Tim. Hacía mucho tiempo que no te pasaba. Queda uno. ¡Vamos! ¡Por fin! ¡La pelea del siglo! ¿Listo para que te dé una lección, Batman? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal con fundamentos de la fractura de coxis? ¿Nada que decir? ¿Te comió la lengua el ratón? Bueno, veremos si no hablas. Te haré suplicar piedad mientras gimes de dolor. ¿Eres una gallina? ¡Vuelas! ¡Le vamos! ¡Eso nos... ¡Ataquemos a la vez! ¡Vuelve a la pelea! ¡Listo para el gran final! ¿Listo, Batman? ¡Nunca! ¡Vamos, lucha! ¿De qué color es tu sangre, Batman? No podrá con los dos a la vez. No puedes hacer nada contra él. ¿Listo, Batman? ¡Mi parte favorita! ¡Ahora me hicieron! ¡Puedo aguantar así toda la noche! ¡Hace falta! ¡Es todo tuyo! ¡Gas! ¡Casi lo logras! ¡Gas! ¡Despedázalo! ¡El Goliath se vengan a por esto! Luchas como una. ¿En cuántos trozos quieres que te dé? ¡Van a lamentar haberme enfurecido! ¡Ponte de pie! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Ah! ¡Buen trabajo! Aguantaste muy bien. Estoy impresionado. Puedes llevarlo tú. ¿Qué se comió ese tipo? ¿Un coche? ¡Batman! ¡Por favor! ¡Tienes que ayudarme! ¡Esa tal Queen y sus matones están intentando irrumpir aquí! ¡Sí! ¡Cualquiera sabe lo que pretende hacerme! Tranquilo, Henry. Voy para allá. Robin, espera aquí con el infectado. Yo me ocuparé de los hombres de Harley. ¿Crees que estará bien? ¿Quién? ¡Es Batman! ¡Oye, Batman! ¿Dónde se metió el pajarito? ¿Se pelearon? ¡Ay! ¿No se fue con cara de tristeza, o sí? ¡Ah, espera! ¿Quieres entrar? Nada, nada. Ni en broma, amigo. Si es un poco listo, no... Creo que lo asustamos. Se fue tras... Siempre. ¿No? ¡Abran la puerta ya! ¡Sin problemas! Primero dice que cerremos la puerta, y ahora que la abramos. Está loca de remate. Por eso, baboso, no te pago para pensar Fue una especie de batitruco ¡Muéstrate, batitonto! ¡Salvo que seas una gallina! ¡Ay, miren quién es! ¡El ayudante de Batman! ¡Parece que te dejó solo! Nah, lo que pasa es que sabe que puedo arreglarmelas contigo No te toma muy en serio Y yo tampoco ¡Wow! ¡Se la está ganando! ¡Ah! ¡Te crees muy gracioso, eh! ¡Abran la puerta! ¡Esta vez de verdad! Si crees que lo vas a encerrar otra vez ¡Replantéaselo! ¡Lleva al guasón dentro! ¡Todos lo llevan! ¡Así que todos son míos! ¡Me los llevo! ¡No sería responsable de mi parte dejar que eso pase! ¡Batman ya me quitó a mi señor G una vez! ¡No dejaré que lo vuelva a hacer! ¡¿Me oyes, Batman?! ¡Sé que estás por ahí! ¡Sí! ¿Dónde estás, murciélago? ¿Qué te pasa? ¿Te damos miedo? ¿Qué te parece? ¡Estamos a punto de esparcir tus asquerosos sesos por el su... ¡Ah! Nadie le pone una mano encima a la jefa ¡No puedes conmigo! ¡Voy a partirte en dos! ¡Rápido! ¡Vas a recoger los trocitos de tu cara del suelo, Batman! ¡Me encargaré yo! ¡Eso fue imprudente, Robin! Podría haberme las arreglado yo solo, sin poner vidas en riesgo ¿Qué puedo decir? Soy irresistible Hay que volver a las celdas Tú lleva a Albert, yo llevaré a Quinn ¡No te saldrás con la tuya!